Son 16 y ahora que se van los jugadores, se intercambian las posiciones, se vienen para el tiro los jugadores asturianos para dejar despejada la zona de Birla. Es muy curioso, luego te lo observo luego, hombre ya te digo que ahora es un día festivo y tal, pero en competición se cruzan en medio de la bolera y van con la cabeza baja todos, no se miran como si vieras al enemigo y te vaya a marchar un yuyu, ¿no? Los ojos no le veo, van cada uno cabizbajos, concentrados también. Si alguien desde Asturias quiere acercarse a Cantabria en estas fechas, pues en cualquier momento va a encontrar esta modalidad de juego en casi todos los pueblos de Cantabria. Del 19 al 27 en Santander, en la ballena que está el paseo de deportes junto al campo de fútbol, pues van a ser nueve días de bolos con lo mejor, con los mejores jugadores por equipos, por parejas individual y los infantiles, repito que con Asturias y Cantabria. La semana bolística se ya goza de popularidad más aún con ese escenario, ¿no? Claro, sí, porque puedes conseguir, a los puristas les gusta más Torlavega porque el jugador está a dos metros tuyos, está muy próximo, como estamos aquí, estamos viendo todos los gestos, les podemos oír lo que comentan. El jugador eso le presiona un poco, en la ballena están más alejados y le da otra sensación, pero lo que pasa es que tienes otras comodidades de aparcamiento, que puedes hablar, igual un término medio, ni muy lejos ni muy cerca estaría mejor, pero son las modernidades que tiene de juego. Siempre fue el corro de bolos, la bolera, el lugar del pueblo en donde la gente iba a tomarse unos vinos y a charlar de los problemas del pueblo, de la mina, de las vacas y las mujeres irían también a la plaza del pueblo junto a la bolera, que seguramente al menos en mi pueblo estaría el lavadero y sería el lugar donde poder hablar cada una de sus cosas. Veíamos a Óscar González, el tricampeón de España, completando su jugada, suman 32, ahora le corresponde el turno a Rubén Aya. Tres más, vamos a ver cuántas bolas le quedan, que no se ven desde aquí. Dos más, 34. Pues le queda a tres por bola para cerrar y mandar a ganar. No se hace para alcanzar los 40 bolos. Es una bola muy ajustada esta, puede jugar bien, está muy peligrosa. Uno, es una bola muy peligrosa. Es el gesto del jugador, porque era una bola difícil. No, dos bolas, las dos últimas para Manuel Laviz, ¿no? La primera de ellas con dos. No, yo creo que no quedaban más, ¿no? No, 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 habíamos quedado. Nos habíamos pasado de cuenta. Es que no se ven desde esa posición. Estamos mal situados. Gracias al monitor podemos seguir lo que acontece, pero tenemos gente delante en la bolera que está viendo los bolos. Y a veces nos quita esa relación. Y encima estamos hablando que igual es nuestra obligación hablar, pero dejamos poco el juego. Bueno, ha tenido la oportunidad Asturias de empatar el partido, poner un poco de emoción. He pasado, creo, recordar que el resultado fue de 4-1. En efecto, 4-1 la victoria clara de la selección Cantabra, en la que estaba Jesús Salmón. Sí, hay que decir, nombrarlos, por lo menos, la selección de Cantabria, la oficial, no es la que está aquí. Es la representación de Cantabria, pero hay dos jugadores que son Salmón y Rubén Rodríguez, de la Peña Puerta de los Rópez, los dos que tenían una competición oficial en un pueblo de Cantabria, en un concurso del circuito. Y lo que hemos hecho es, de los jugadores no clasificados, en esa competición traer a los cuatro mejores en el ranking del circuito. Y claro que son jugadores de un gran nivel, lógicamente. Solamente la sola presencia de Óscar ya llena muchas boleras. Vemos que ha habido cambio en la selección asturiana. Ahí vemos que se va el tiro. Alejandro Monge. Cambio, por tanto, en la selección del Principado. Está buscando en esta jugada el empate a dos. Una tirada más. Vamos ahora con Benito Fernández. 37 es el tanteo que ha hecho Cantabria. Asturias que intenta, o tiene que superarlo, va a llegar a 40, ¿no? Tiene que hacer el 40, pero si no... Porque si no hay que sumar, hacer otra tirada más. Y el camino que lleven, salvo que ahora consiga invocar... Ustedes se caminan ayer.